Ella no fue ni tan buena ni sincera Como dijo, salió ligera, casi cualquiera Y se ve que ni me quiso Hoy que quise regalarle una sorpresa Y lo fue sorprendido Sol de lo caído Ahora es increíble que ella se besa con otro De andar entre las nubes se me vino abajo todo A ver cuando supero lo que miraron mis ojos Sol de lo caído Triste y derrotado nada más por una pena Llevan su nombre unas cuantas borracheras Pero no la perdono y a su amor no me interesa Soldado caído Cayo abatido Pero se levanta de estar Ay amor Chaparra mía Donde anda el dolor de cabeza Soldado caído Ahora es increíble que ella se besa con otro De andar entre las nubes se me vino abajo todo A ver cuando supero lo que miraron mis ojos A ver cuando supero lo que miraron mis ojos Soldado caído Triste y derrotado nada más por una pena Llevarán su nombre unas cuantas borracheras Pero no la perdono y a su amor no me interesa Soldado caído Cayo abatido Pero se levanta de estar